Bienvenida Argentina Somos casi familia No me diga ¿Viste que somos casi familia? A parte somos muy parecidas Re Escuchame No tenía el dato ¿Cómo es que son casi? No tenemos sangre No es de sangre Pero ahora está todo tan cambiado ¿Vos sos de la cole? ¿También? No, 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 no Pero casi lo soy Ah A mucha gente le gustaría ¿Viste? Sí Hay muchos periodistas en este país Que quieren ser de la cole Es rarísimo decir Yo soy de la otra cole Que es la griega Ah, bueno Pero bueno La comida es casi Qué linda mezcla Podría salir Oh Linda No, mi hermana mayor Eh Odia que le diga esto Pero está bien la aclaración Muy mayor Para todo que digas Muy mayor Eh Era compañera de la madre Que está ahí mi madre Está ahí con Con Antonio Sí Migo tu mamá Me muero Esa es mi mamá Ay Qué pobre está De niñera todo el día ¿Cómo? Bueno, está ahí con Antonio ¿Entendés que este es un momento emotivo? Ah Es sorpresidente Con la música emotiva Se va a quebrar El otro día se nos quebró Con Pachano Digo Está muy sensible usted Pero ¿No está la embarazada Atahuada? ¿No está la embarazada Que está tan sensible? Ah No No, le pregunto Porque puede ser No, no, no A veces pega la sensibilidad Pero eran compañeras Eran compañeras con la hermana Con la hermana del colegio Para mi mamá también Viste Yo conozco una famosa Andrea Tahuada Era mi mamá ¿Entendés? Siempre toda la vida Claro, no, no Sí, sí, sí Andrea Lula Pero bueno Bueno, Juli Bienvenida Gracias Bienvenida ¿Cómo es esto De la maternidad Teatro Y durísimo Y la vida Es difícil Yo tengo un bebé De ocho meses Sí Y la verdad que Al poco tiempo De nacer él Yo ya tenía un contrato Para hacer una obra de teatro Al mes Volví a trabajar Y desde ahí Desde que mi hijo Nació hace ocho meses Ya voy por la quinta obra De teatro Bueno, eso habla de dos cosas Que soy muy laburadora Y también de lo mal Que va el teatro Que uno va cambiando Tan rápido Cada dos meses No, pero Distintas obras Ya tenía compromiso Que me fueron llamando O entrase Algunos reemplazos Y Yo la verdad que Destaco muchísimo Tanto el teatro Como Perdón, se me cae el pelo El estrés Con contar la zeta Claro Tanto el teatro Como Como la radio En los dos trabajos Yo estoy en radio pop Todas las mañanas Me permiten Ir con él Sin ningún problema Porque yo hago Todavía Le doy la teta Eso es pura teta Y entonces No sería lo mismo Si no Si no estuviese en trabajo Donde me lo permitieran ¿No? Porque Es muy duro Para muchas mujeres Y yo la verdad Soy una privilegiada Sí, claro Y ahí las imágenes Que se ven Sí Es una obra Que se llama Delia El teatro Metropolitansura Está siendo para mí Un ciclo maravilloso Durante el verano Desde enero Hasta mitad de marzo Que es elegir Diez de las mejores Por lo menos Para el programador De la sala Las mejores obras Del teatro independiente El año pasado Y un día cada una Muy bueno Y yo estoy en dos Esta es Delia Que estoy reemplazando A Leti Siciliani Que ahí la vemos A Leti también Claro Mirá su cartel Y dice ¿Pero esta señorita? ¿Quién es? Estoy durante un mes Reemplazando la Leti Los viernes 22.30 En el Metropolitan Y después estoy haciendo otra Que se llama La Fiesta del Viejo Que estoy hace cuatro años ya Tuvimos dos giras Por España Muy interesantes Festivales La Fiesta del Viejo Que es una adaptación De Ray Lier De Fernando Ferrer Los martes 20.30 Y no se te cruzan Los roles No, ya estoy entrenada Para eso He hecho cuatro obras Al mismo tiempo No Sí, sí, sí Es un delirio Tremendo Pero sí Porque ahí digo Hay todo un laburo corporal Por supuesto Teniendo en cuenta además Que ahora estás poniéndole el cuerpo Nada más y nada menos que Antonio Por eso digo Mi cuerpo y mi mente No sé cómo funcionan Yo viste acá En dos meses Te puedo ver y me digas Ay, ¿te acordás que la otra vez Nos vimos y hablamos? Yo te vi Yo no me acuerdo Haberte visto Esto es de ahora O de siempre Esto es parte de la maternidad Y la vejez Cuando se mezclan Cuando se mezclan Es un combo explosivo Ahora en Delia La reemplazás a A Leti Claro, a Leti Pero es un reemplazo Para siempre o temporario? No, temporario Ah Me parece que ella se fue Por lo que veo en las redes sociales A la hermana Griselda Está haciendo una película En España Muy importante en España Muy, muy importante Sí Y creo que No sé cuántos hermanos Lo pusieron un montón Pero uno de los hermanos Fueron para allá Y Leti fue para allá Tenía ese compromiso tomado Creo Ah, ok Entonces apareció esta posibilidad Yo dije No, pero no puedo mejor ir Con Leti a España No, no Te necesitamos acá Y otra cosa que quería preguntarte Es A mí como padre Me pegó Cuando nació mi hijo Todo se me corrió Digamos Seguí laburando Pero perdí el interés Por todo básicamente Me tomó Mucho ¿Cuánto tiene tu Cinco ahora? Pero me tomó Te diría que uno Y pega, pega Pega fuerte Un año Año y medio El primer año Como volver a sentir La necesidad de Bueno, de ir por lo que me gustaba Que era en otro lado Sí, claro La mujer lo que tiene Es que también hay una cosa Muy hormonal Claro Más allá de lo que te afecta El día a día Están las hormonas Claro, claro Eso te iba a preguntar Bueno, como Porque tenés radio Tenés teatro Digamos Eso como No, no te pegó así No, no me pegó así La verdad que Medio que Algunas amigas Antes de parir Me decían Agarrá Vos ya comprometete Para los primeros meses De tu hijo Que vas a ver Que después vas a estar Contenta de trabajar Obviamente que me costó Al principio Volver a trabajar Al toque Pero Con el tiempo lo agradecí Porque está bueno Tener algo Que te obligue Entre comillas A salir de casa Porque si no El pijama La pantufla No te toma Tira Tira Es mucho sacrificio Tendés que estar Por lo menos en mi caso Que era solamente lactancia Sacándote leche Bueno Una serie de situaciones Pero No Yo no perdí Eso que sé Que muchas personas pierden La verdad es que No lo perdí Pero sí me cuesta más Hacerlo Sí me pasa Que me llegan propuestas Para algunos laburos Por suerte Y algo que tal vez Antes me parecía Bueno No sé No me intusiasma mucho Pero es buena guita O no está buena guita Pero tal vez está buena Tal vez lo agarraba Está más selectiva Y ahora estoy más Dentro de lo que puedo Estoy un poco más selectiva Pero porque tengo Todo un combo Ya solamente organizar ¿Qué hago con el pibe? Si me tengo que ir Hasta acá ¿Viste? ¿Viste salir A la mañana? Ya venir acá Tengo tres bolsos Todos esos bolsos que ven son míos Es con tu vieja? Es con tu vieja Es con mi mamá Mi mamá empezó a tener muchos nietos Mis hermanos Todos juntos Todos bebés aparte Estamos llenos de bebés ahora Entonces sí me pasa eso Y también obviamente Estás mucho más cansada Claro Estás mucho más cansada Yo duermo Él duerme Él duerme conmigo en la cama Tenta a la hora que quiere Esto es además Es colecho Es un bolicho Esto es un colecho Y soy muy Paula Chávez Vamos a colecho Claro Así que es distinto Pero la realidad es que También las propuestas que me llegan De cosas que me interesan No lo dudo Y me organizo Entonces mi familia está ahí Bancando Bancando Bueno Cuando te interesa O cuando es realmente buena guita Que muchas veces No, muchas veces no lo pasa Pero digo Son las necesidades que uno tiene Son las necesidades Están ahí Ahora para cualquier Dale, dejate de joder No estoy para cualquier ¿Qué por ejemplo? No digas título ni nada No, no Bueno A ver, pasa en el teatro independiente Que la verdad es que No ganamos mucha plata Y ese es un problema Muy poca Pero si Pero si estoy dentro de un equipo Una obra que está buenísima Y a mí artísticamente Me conmueve Y me dan ganas Claro Y te suma Y sí lo haces Ahora para hacer Hansel y Gretel Estar volanteando Tenés que pagarte vos Dejame de joder Julieta ¿No te imaginás Por ejemplo En la calle Rivadavia Creo que se llama En Mar del Plata Volanteando A mí me encanta volantear Ah, mirá vos Me encanta volantear Porque a mí me encanta Hablar con la gente Yo eso No tengo problema A mi marido No le gusta que volantea Ahora Prefiere que tenga un nene Claro, claro Pero pasa que Nada, es como toda familia Que se tiene que acostumbrar A algo nuevo Un poco de acá Un poco de allá Como les pasa a todos Pero estamos también En épocas difíciles Entonces cuando llega El laburo También es Sí, te quería preguntar Un poco de eso ¿Cómo ves este momento? Porque además Es un momento de transición Más allá de la coyuntura local Que es compleja Hay también un momento De transición Para lo artístico Digamos Con esto de las plataformas nuevas Sí, sí Con esto de los Mirá como los Oscars Tuvieron que incorporar Los canales Los medios de comunicación Películas Que a veces Bueno La tienen más complicada Parece Sí, sí, sí Totalmente ¿Cómo lo ves? Y las redes sociales Que también A mí de repente Le digo con Con toda honestidad De repente Entrás a una cuenta De alguien Y llegás a otra Y de repente Estás viendo la cuenta Alguien que no sabes Ni quién es Y 7 millones de seguidores ¿Y quién es esta persona? Lo que da cuenta también Es que estamos viejos Estamos muy viejos Pero aparte Le digo maravillada Como 7 millones de seguidores Uno que tiene Como tiene 100 más Y yo dónde estaba Cuando toda esa gente Lo siguió Y es maravilloso eso ¿No? Pero sí es cierto Que las plataformas Abrieron un mundo nuevo A nivel global Obviamente Acá siempre Todo llega un poco más tarde Aunque estamos bastante bien Por lo que ves Sí, sí Pero bueno A nivel por ejemplo Ficciones Vos te pones a ver Y más allá Al aire Digo La que está en Polka De separadas Por ejemplo Polka está haciendo El Tigre Verón Pero digo Sí, sí, sí De separadas O los proyectos De underground Y te queda alguna más Están en transición De que se invierta plata Solamente También hay muchos Bueno Vamos a poner Un actor argentino Con una actriz uruguaya Con una colombiana Claro Sí El mercado se abrió muchísimo Y yo creo que es cuestión De adaptarse también ¿De entusiasma o...? Sí Sí, yo cuando Yo fui a trabajar a Colombia Hace algunos años Con Fox Y yo estaba maravillada Porque ahí ya había Gente de muchos países Claro Y todos hablando Con distintos acentos Todo me parecía Me parecía maravilloso En la época que estaba Fantino Y del Moro Claro Yo estuve con Fantino Yo fui con Alejandro Y al año siguiente Fue de Santiago Sí Pero con la misma productora Claro, sí, sí Y era maravilloso estar ahí Pero era como que Pasaba ahí en Colombia Pasaba en México No llegaba acá Y ahora por suerte Se está abriendo mucho el mercado También hay muchos actores Nuevamente No como cíclico Que se están yendo a España Las nuevas generaciones Hay muchos Que están ahora Buscando oportunidades ahí Y bueno Está buenísimo Creo que es cuestión De abrir la cabeza A mí todo lo que sea De apertura me gusta Bien Me parece que está bien Y que No, y está buenísimo Porque además Es un momento que te obliga O sea, que si además Si te subís naturalmente Es ahora Sí, lo único que a veces Me da un poco de duda Cuando veo en las redes sociales A veces Gente que me gusta Y que yo sigo Y que tiene muchísimos seguidores Vos lo ves y decís Ay, pobres Porque se la pasan Haciendo todo el tiempo Y llegan al límite De border a veces Bueno, justamente hoy Hacen algunas idioteses Hablando con Zuka En la presentación del programa Yo hablaba del tema De Jimena Barón Y lo que los médicos Le dijeron Y la gente que está Alrededor suyo Con estos días Que estuvo bastante Turbulento todo Le dijeron Y le aconsejaron Que dejara un poco Las redes sociales Sí, sí Yo me fijé Y borró los Sí, exactamente Y no está Puseando ni nada Vos fíjate que Él me decía Que no le encontraba Al menos algo Ahora positivo A las redes No, solo la difusión Digamos Claro, la difusión Pero que tienen efectos Yo creo dañinos Bueno, a mí me parece Que lo de Jimena En un punto También, o sea Ella busca Pero como todo O sea, no la estoy juzgando No, no, no Pero a un nivel A un nivel Digamos, no sé 6, 7 millones de seguidores No sé cuántos tienen Creo que No hay solo por el caso de Jimena Que está pasando ahora Sí, ahora Pero yo conozco a esta persona Está siendo Idioteces todo el tiempo En las redes O sea, pero no es ningún idiota No es ninguna idiota Claro Y viste Pero es todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Que es un poco borde En algunos momentos Y se va a veces De las manos Por eso se llega A algunos extremos En algunos momentos Claro Sí, sí, sí Pero también Yo creo que en algún momento Esto también Así como las redes sociales Nos sorprendieron Y aparecieron Y ahora todo el mundo Usa Mi abuela tiene Facebook En algún momento Bueno, yo recuerdo Que en plena grieta Política David Breva Decidió Bajarse Cerrarla No podía Digamos, a ver Que es difícil Yo entiendo A ver Se supone Que es un tipo Grande Informado Con, digamos Una formación política También determinada Con una postura Con una postura Y que se supone Que no pudo bancarse Yo creo que no pudo bancarse El día y vuelta El otro lado La agresión La agresión Además contra muchos anónimos Totalmente Aparte la gente Está muy agresiva Es una cloaca Yo cuando tengo Yo cuando tengo alguna amiga Sobre todo Famosa Que le pasa Una situación así Y empiezan a bardear A bardear A bardear También es fácil Estás tirado en tu cama Con una cerveza Y no tiene costo Total No, claro No tiene costo Pero a ver No es que estemos haciendo terapia Pero me pregunto ¿Qué estará pensando esa persona Para hacer un daño semejante Si no la conoce? Hay mucha gente resentida Mucha gente que Sí, sí, sí Pero tenés que tener tiempo Que no tiene una vida O le parece gracioso Divertido O quiere aparecer O está esperando que le responda ¿Qué haces con las redes? Yo tampoco me expongo tanto Yo no me expongo tanto Fue como más una decisión Porque no me la banco Porque no me banco La agresión Sí el diálogo El intercambio Sí Pero la agresión No Y No sé No me fue tanto por ahí La uso Sí para hablar de De mis trabajos Para hacer algunos chistes La verdad es que La maternidad me pegó Por las redes La maternidad y el canje Me pegaron por las redes sociales Sí Pero también es un tema estar Y es un tema no estar No estar No solo en nuestro En nuestro oficio Digamos Para los chicos jóvenes También Hoy por hoy Aparte vos No sé Te llaman para un laburo Hola Soy Diego Lo googleás Lo buscás A ver qué tiene las redes Vas a un médico Te fijás No sé Es como que ya no existe No fijarse en las redes sociales Bueno una marca Hoy por hoy Pero por supuesto Te preguntan el CV O sea pero tenés que poner En Instagram A mí me ha pasado muchas veces Que me convoquen De alguna marca Es tremendo Y me pidan bien Y me pidan bien Digamos No sé La interacción La interacción Y el porcentaje de mujeres Y el porcentaje de hombres Y si somos A qué hora determinada Y bla Millones de veces Júli Júli Voy a trazarles este hueco De leti Decime que Delia querés Y yo te la hago Mostrame el video De lo que hizo Leti Voy a tratar de hacerlo Lo más parecido que pueda Por respeto Porque si no Es difícil para ellos también Pero la verdad Que es una comedia Que está buenísima Es muy 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 divertida Es un elenco De actores Muy histriónicos Muy graciosos Estuvieron todo el año En el Teatro Nuno En Villa Crespo Los lunes a la noche Agotado Todo el año Y los lunes a la noche Agotado Así que muy bien Y es una gran comedia Yo la recomiendo mucho Yo me divierto Yo me tiento Ay me tiento Me tiento Río del escenario Si la otra vez me pasó En otra obra Que es un drama Y ahí fue un momento Un poco difícil Me quedaron una pelota Pero Pero acá Va Acá va Lo que pasa es Justo mi personaje Es el más serio Y la otra vez Me empecé a tentar Y empecé a hacer así Perdóname ¿Eso es serio? En este momento no Esto vendría a ser Cuando ella No la vamos a ver La vamos a ver Claro Pero Pero si Son muy graciosos Y Ceciliane Te dijo Cómo quería que fuera No, no Leti no se metió Fue más del director Todo Leti se fue Se fue Arreglate Nos vemos amiga Es tan personal Porque es Delia Claro Sí, sí, sí Más allá del elenco Es Delia Es difícil Sí, es difícil Pero Pero la verdad Me la ha sido muy fácil Te estoy diciendo un cliché Pero fue muy divertido Sí Muy divertido Y Estuve en un grupo Muy unido Con Leti Son todos un grupo Muy unido Y me abrieron las puertas De una manera hermosa Así que estoy muy contenta Los viernes a las 22.30 Eso Viernes a las 22.30 Está en el Metropolitán En el Metropolitán Sura Corrientes al 1300 Ta, 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 ta Bueno Antonio no va Antonio por ahora No vino mucho a los ensayos No vino a función todavía Porque es un poco Aparte porque son Muy pegotes estos actores Lo ven Se le tiran muy encima No se ha pesado Ahora la arreglan En la pausa Hacemos una pausa Hasta las 7 vamos Sí